¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bailamos y gozamos! ¡Que venga la huaracha cubana, cubana! ¡Que suenen los tambones! ¡Queremos que abran la rueda y que se quiten el frío para que gocen y lo bailen sabroso hoy en este lugar! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Para toda la banda de las luces, repéstenle con nosotros! ¡Qué cosa! ¡Tizón! ¡Que venga la huaracha! ¡Cubana, cubana! ¡Ándale, cero jungla! ¡Pónganles ahora! ¿Cómo dicen? ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ya nos acompaña la gente de Tepito! ¡Bienvenidos! ¡Estamos iniciando de abajo hacia arriba! ¡Para el baile de su esposa! ¡La famosa de Nenita Juárez! ¡Tenla Ramos Millán! ¡Oye, siempre contigo, Matichica! ¡En serio! ¡Vaya con sabores! ¡Para el ORE! ¡Club Ritma y Salsa! ¡Nos presenta con nosotros! ¡Diñises! ¡Esto es Cuba! ¡Cuba! ¡Recordando el barrio de Tepito! ¡Oye, en esta noche! ¡Diñises! ¡Dale, sabroso, Matichica! ¡Siempre con la buena música de los barrios! ¡Ándale, gatita! ¡Y que se abra la rueda! ¡Al estilo único! ¡De la Marchica, en serio! ¡Para la banda de Parnaderos y Carranza! ¡Furro, Mario de Tepito! ¡Dale, en México! ¡Vamos a ponernos sabores de noche! ¡Ahí! ¡Qué cosa! ¡Ya nos acompaña su imaginación latina! ¡Por qué es latino! ¡Todo la gente está atrás en Siria Flower! ¡Hoy presente con nosotros! ¡Siempre con la buena música! ¡Música! ¡Dale, González! ¡¿Cómo se llama? ¡Esta es la guanacha! ¡Cubano, cubano! ¡Anda en el ritmo latino! ¡Por qué es latino! ¡Y dicen! ¡Vámonos sabroso! ¡Oye! ¡Ya nos acompaña la gente de Arre Lulú! ¡La chica es del tercer sexo! ¡Oye, en esta noche! ¡Adiós! ¡Y dicen! ¡Que suelen los tambores! ¡Amores, amores! ¡Ay, nada más! ¡Que venga el bajo! ¡Chulo el bajo! ¡Quítale el bajo para la chica! ¡Ahora con bajo! ¡Qué cosa! ¡Ya nos acompaña la gente de Sonido Veneno! ¡Dijay Pollo! ¡Toda la gente de San Simón! ¡Culhuacán! ¡Vaya con Sara Paralguanas! ¡El famoso fue! ¡Vamos allá! ¡Y dice! ¡Lo bailamos y lo gocemos! ¡Y dice! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Andale, gatita! ¡Sí! ¡Pongalas ahora! ¡Y que ven el iluminación! ¡Al estilo único! ¡De la bachica! ¡Esterio! ¡Ya nos acompaña la gente de Panaderos! ¡Puro te pido! ¡Ándale Rumba Loca! Bainando y gozando Siempre con la buena música La música de todos los barros Música, música, música Vamos a bailar sabrosito Que chula, huaracha Hazle el ritmo latino ¿Por qué te digo? ¿Cómo se llama? Y dice Allá conserva los altimaniáticos Siempre apoyándola para la chica En serio Hazle el conserva para el ladio Reportándose contigo para la chica Desde Pueblita a la Bella Siempre contigo para la chica en serio 100% el ladio verdades ¿Cómo se llama? Rico ¿Qué cosa? Ándale gatita Así como dice el mío El chui se quema en las siete Juro te pido Que suenen los tambores Que se pasen los tambores Vamos a bailar sabrosito Vamos a bailar sabrosito Dale bonito para chica Bailar sabrosito para la cubana Y dices Ándale gatita Ya nos acompaña Ya nos acompaña el famoso Marruecos Oye siempre La música de la batichica Está agonizando Agonesa la huelacha Cubana cubana Ritmo latino Ritmo latino Ese famoso Chabanín Hoy en esta noche Está agonizando Algo dice que se quema Y dice La batichica en serio Bienvenidos Bueno pues cámaras Continuamos adelante Queremos cerrar A la famosísima